Bueno rápidamente un recorrido a través de los ajustes de la cámara desde Oppo A17 si ustedes quieren ver qué tanto se puede hacer con la cámara así que ingresemos a la aplicación de la cámara y miremos aquí en la parte de abajo que van a encontrar encontramos la opción de más donde tenemos la opción de, esto es fotografía por intervalo básicamente es cámara lenta, modo experto pues ya sabrán que es modo experto para poder configurar manualmente todas las opciones modo panorámica y modo calcomanía que lanzé y no salió ninguna calcomanía tenemos fotografías, vídeo y modo noche bien interesante modo noche aparte si ingresamos y miramos en la parte de arriba vamos a encontrar casi que las mismas opciones en todas otras opciones dentro de estos submenús en noche tenemos aquí la opción para filtros cambiar la resolución de la fotografía temporizador 3 y 10 segundos y aquí tenemos las opciones de ajustes adicionales que ahorita hago un recorrido a través de ellas si ingresamos a vídeo pueden ver que cambiamos en la parte de arriba me da la opción de, en este caso estoy con la cámara de atrás activar y desactivar el flash, filtros y ajustes y aquí tenemos la opción de hacer zoom 1x, 2x y 5x y también activar modo fotografía con la cámara trasera y obviamente si giramos con la cámara frontal si vamos aquí a fotos nos salen más opciones porque tenemos la opción de flash obviamente como estamos mirando hacia atrás, flash trasero y si me volteo, vamos a ver si me volteo si me volteo me sale la opción de flash efectivamente me sale la opción de flash que sería un flash, vamos a ponerlo aquí automático luz de relleno automático vamos a ver que pasa, me imagino que bueno en este caso como hay mucha luz pues no lo activo pero lo que haría es que la pantalla básicamente haría un flasheo para darnos como esa iluminación adicional así que devolvámonos y arriba flash, HDR opciones de activar color deslumbrante opción de filtros y nuevamente las opciones de configuración que ahorita hago el recorrido a través de ello y en fotografías también 1x, 2x, 5x y podemos activar aquí lo que es el modo retrato para la cámara principal y también activar el modo Google Lens y vamos a más opciones que ya les comenté así que no hay modos adicionales como muy impresionantes ese celular habla de tener inteligencia artificial cuando toma las fotografías no sabría en qué momento se activa o cómo se activa y si vamos aquí por las opciones de configuración tenemos botón de volumen lo podemos configurar para que haga disparador o zoom o simplemente funcione únicamente como volumen y no haga nada la opción de disparar sensor con huella digital desactivar el sonido del disparador o obturador desactivar lo que es o activar ubicación geográfica en opciones de composición tenemos activar cuadrículas en fotografía y en vídeo y activar nivel que es mostrar apoyos visuales para obtener fotos o vídeos rectos y nivelados lo activé pero si lo activo pueden verte que no sale nada raro adicional como el nivelador no sale así que no sé en qué momento básicamente se active esa ayuda para obtener fotografías niveladas a no ser que si la fotografía se toma como desnivelada a través de su edición interna lo nivele como tal vamos a poner el término más así bueno ajustes avanzados voltear selfie hay algunos que no nos gusta que la fotografía selfie salga volteada lo podemos desactivar aquí esto de inicio rápido oprima dos veces cualquier botón de volumen para iniciar la cámara cuando la pantalla esté apagada interesante para tomar una fotografía bien rápida sin perdernos el momento de abrir el celular ingresar a la contraseña el pin la huella digital y perdernos eso método de disparo de fotos touch and take photo es decir toque el cuadro para tomar una fotografía es decir que nos permite pienso yo tomar una fotografía tocando cualquier parte de la pantalla vamos a ver si es así tomo por acá y tomo la fotografía sin tener que siempre únicamente utilizar el botón de obturador también muy útil cuando de pronto no podemos llegar hasta por allá abajo gestos para tomar fotografía muestra de palmas tomar fotografía bien 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 y marcas de aguas activarlas y desactivarlas una marca de agua personalizada con nuestro arroba tal cual arroba en nuestro instagram y también poner la fecha y la hora y que más tenemos aquí opciones para la cámara únicamente activables por acá y la resolución de vídeo de este teléfono es muy bajita únicamente full hd 1080p y 720p a 30 frames por segundo así que no podemos hacer vídeos en 2k ni en 4k aunque hacer vídeos en 4k no es tan necesario mucha gente lo exige en un celular pero a la hora la verdad nosotros no editamos en 4k necesitamos un computador bien bien potente perdón restaurar valores pero terminados voy a meterme al modo vídeo a ver qué es esto que aparece como una opción que se puede activar estando en vídeo acercamiento inercial seleccione una velocidad luego toque y mantenga presionada la pantalla para acercar y alejar la imagen suavemente habría que probarlo para ver realmente eso que es así que eso fue todo por este recorrido a través de las opciones de configuración de la cámara a otra cosa muy importante cuando nosotros tomamos fotografías aquí viene una cosita en la parte de arriba que pueden ver que se puede deslizar hacia abajo los 50 megapíxeles no se toman por defecto que activarlos por defecto si están desactivados la fotografía no sale de 50 megapíxeles borremos esta aquí tomé una fotografía hice una prueba para comprobar en qué realmente el formato esta fotografía está con 50 megapíxeles activados si yo voy aquí a detalles la resolución es 6000 algo por 8000 algo esto me da aumentamos la calculadora 6144 por 8160 esto me da 50 megapíxeles efectivamente pero la siguiente foto es con el 50 megapíxeles desactivado y esto básicamente es una fotografía de 12 megapíxeles 4x2 12 es el formato real de fotografía de este celular para que lo tengan en cuenta muchos celulares dicen ser 50 60 megapíxeles 100 megapíxeles pero eso está desactivado o hay que meterse por algún lado o en algún modo adicional para tomar en esas resoluciones like, like, like suscríbete comenta y regálame unos bugs unos besitos unos donaciones algo así si te gustó el video y te fue útil hasta la próxima y muchas gracias comenta